Me siguen, me siguen, me siguen, me están siguiendo los goles, gracias a Dios, estuve ahí en el sitio que debía estar y gracias a Dios en un rebote me quedó la pelota y ya pude concretar, con ese gol pude manejar el partido mejor y un error nuestro de un saque lateral, viene el gol, pero nada, ahí vieron que esto es jodido jugar acá porque es un poco de altura y nada, seguir avanzando, ¿no? ¿Pero manejaste con la experiencia que tienes dentro del terreno del juego para poder dosificarte también? Sí, la verdad que, bueno, yo que tengo un recorrido profesional, eso me ha servido para poder manejarme en estas situaciones, ¿no? Ya que también juego en altura y aparte el profesor me indicó que no me vaya mucho al ataque, por lo que también está mi compañero borrego con los huachos, ¿no? Sí, la verdad que la gente metieron, metieron, se sacaron el ancho todo de la parte de arriba hasta el arquero y parte de atrás también y la verdad que este premio es para todo el grupo y para la origen y para la hinchada de los tiros. Y seguro para la familia también. Sí, para mi familia, ya que no pudieron venir acá, pero sé que ellos están presentes, están conmigo en las buenas y en las malas y a todos, ¿no? En especial a mis familia. Gracias, Chumpe. Gracias a ustedes. Hablamos, ¿no? Dentro del Camerín, hay que meterle, ¿no? Y creo que todos los jugadores, ¿no? Les metimos, les metimos para sacar estos resultados positivos, ¿no? Un buen nivel en esa media volante, ¿cómo marcaron? Lo verá, el Chumpe Ramírez, que creo que se está convirtiendo en un favor fundamental porque los últimos partidos le vienen dando el triunfo y, bueno, los goles también al equipo, ¿no? Sí, creo que ya no estamos metiendo más la cabeza de todos los partidos, ¿no? Que vienen y solamente seguir trabajando, ¿no? Porque se nos viene otro partido duro, ¿no? Oye, ¿el equipo corrió bastante? Sí, corrió y a esta altura no se lo merezco a nadie. ¿A quién le dedicas esta clasificación, Pedro? A toda la familia y para la gente rete, ¿no? Bien, gracias. La contra es difícil, pero bueno, el trabajo de la semana del profesor Vlad y el profesor Pao y el profesor Marcos se hizo el trabajo y acá menos mal se dio el resultado. Creo que el gol del empate que nos hacen ellos fue porque no por el hábito, ¿no? El gol estaba en el suelo y haciendo una jugada rápida y nos descuidamos y nos hicieron el gol. Efectivamente, un descuido, pero bueno, a seguir trabajando, creo que la clasificación es importante. ¿A quién le dedicas esta clasificación? Bueno, a mi viejita, a mi familia, a todo el hinchado, a mi chancay, a los tilos, a la gente que están que sacan la mierda con nosotros, ¿no? Gracias, Astin. Gracias a ustedes, Radio Líos. Tío, venimos a sacar este resultado. Era un triunfo, pero lamentablemente se encontraron con el gol en un rebote en el travesaño y lo encontraron solo. Bueno, ya pasó con este empate, estábamos clasificados y ahora ver bien las cosas para el siguiente partido. ¿Crees que el equipo el día de hoy se comportó a gran altura, Isabel? Yo creo que sí, por las condiciones del campo, que no dejaba jugar al toque y aparte la altura que nos subió. Creo que los muchachos metieron los 90 minutos y eso vale. Creo que ya estamos arriba y este triunfo lo dedicamos a toda la gente chancayana. Espero que nos reciban bien y creo que va a haber novedades. Con este triunfo vamos a poder sumar, hay un empresario de por medio que va a apoyarnos y espero que se concrete esta semana, vamos a trabajar para eso, para seguir avanzando. Creo que es importante la parte económica y si hay esto creo que vamos a poder trabajar hasta más arriba. El objetivo es llegar a la regional y luego a la nacional. Bueno, a seguir apoyando al equipo yo sé. Sí, sí, de hecho vamos a seguir trabajando, vamos con el equipo y bueno, el triunfo ya está. Como te vuelvo a recalcar, este triunfo es para toda la gente de Chancay. Chancay.